No, no, pero vos podés, vos podés, estamos con el Lola, dale Lo... a ver, alguien me ayuda Dale, no, no, vos podés sola Lola mo... Lo... la... mo... No me sale Vos podés, vos podés, dale Lo... la... mo... Dale, tía, vos podés Entero No, no me sale, boludo, a ver Alguien que me ayude ahí Le re... costa... sí, me recuesta, no me doy cuenta Vos podés, vos podés, vamos Lola... lo lamo ¿Lo lamo? Bien ¿Lo lamo? Sí ¿Y tero qué? Entero Ah, lo lamo... No, ¿y la N? Bueno, pero cuando lo decís rápido Ah, ve, son unos boludos Decilo, decilo Qué mal chiste, lo lamo... montero Sí ¿Entendés? No, está re mal hecho No, no, está re mal Lo lamo entero no es Lo lamo entero Eh, ¿te ha quitado el perma trago? ¿Qué? ¿Te ha quitado el perma trago?